Si ya llevaste el curso de fundamentos de Cloud Computing o tienes algún conocimiento de Cloud Computing, te aseguro que este curso te llevará al siguiente nivel. Podrás aprender a utilizar Azure para diseñar y administrar creativamente la infraestructura con los conceptos básicos de la nube pública, tomando en cuenta el diagnóstico de la resolución de problemas enfocado en el trabajo en equipo. Con Azure aprenderás todos los componentes arquitectónicos y podrás utilizar sus servicios y productos principales. Gracias por ver el video.